Loco, estaba drogado weón, hubiese estado Buda y lo maldicié un poquito Si Imagínate que yo le decía yo, marico, ¿qué estáis hablando? Marico, estaba drogado, Buda, te lo juro Siempre ¿Qué decía Daniel? No, la primera vez, marico ¿Cómo así? Marico, al último juego yo dije, no, marico, este coño está perdido, weón Pero llegamos cerca, weón Un paro de veces, ¿no? Listo Y vos, y no es jugar con ustedes, pues él no juega con la gente como ustedes, weón Pero muchachos, a diverticio, pues vamos a ganar A ganar y a divertirse Con razón ¿Ya nosotros le ganamos a esta gente? Bueno, ni idea Hermano, yo invito a mis amigos, compadre Ah, qué bueno saber que no soy amigo tuyo Yo no ¿Cómo? Marico, si yo te enseño a jugar esta verga Con jugar, con jugar, vamos No te termino de enseñar, ¿no? Enseñaste bien mal, porque es bien malo el maldito Dale, dale, dale ¡Falta, falta, falta, falta! Seguiremos a los jugadores de lo importante es llegar a un principio rápidamente Ataca el juego desde el off, impone tu plan de juego, y espero que tengamos un buen juego No es lo que quería hacer con el paso Bueno, bueno, ahí está, ahí está Ya, voy a llamar, voy a ir Bien, bien Best Un poquito de Ham Ahí detrás, Daniel Calma, calma, calma Pasa, Daniel Tócalo, tócalo el conejito Claro, no quiero hacer nada Está bien, está bien, está bien Vale, vale, vale Si ya picaste, no te voló ahí, marisco ¡Mervin! Lance, pues Played into the center of the box ¡Uff! ¡Mervin! ¡Mervin! No me... no me escucha Guinde, guinde No, no, no me escucha, marisco ¡Peguele! ¡Uff! Sal, 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 sal ¡Peguele! ¡Foda, no eres! Si lo tenés ahí, brother No, 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 alquero No, no, alquero Alquero ¿No será el alquero? Ya no, ya le llegaba, marisco ¡No, tremendo paso! ¿Qué vas a hacer? Dale, dale, que los enyardamos qué leche vamos a mí yo no sé ni siquiera que voy a ir si yo no soy lateral esto también los remontamos el otro huevo ya está ahora 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 hola calma calma el maldito pero bueno 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 no lo quitaron viste está la prueba ¿Por qué no le doy un guión a ROP, eh? ¡Sigue, ROP! ¡Sigue, sigue! ¡Claro! En medio y medio, vaya para la banda No tiene nada, no tiene nada ¡Uy! ¿Y ese? ¿Y ese pasador, eh? Había que botar también ¡Ya está! ¡Uy! ¡Ey, estos no tienen tanto nivel! ¡Vamos, vamos! ¿Qué nivel? ¡No! ¡Ay, que se barrió solo! Puro L2 tenía Recuerden despejar con el que patean, con el que patean Creo que seguro se le cayó el chupón Está como llamando ¡Yo ya! Vale, esa era Un gran pase, ¿no? ¡Joder, mamá, huevo! ¡Tiro ahí una de Karate aquí! No hay nadie en el medio, el de fuera, el de fuera ¡Muy bueno, Dani! ¡Bien! ¡Bien! ¡Calidad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya están ahí! Vale, vale ¡Fuera! ¡Uy! ¡Uf! ¡Así! Tranquilito, tranquilito ¡No jodalo! a la derecha que hemos llegado a hoy le metió el pie bota bota es muy buena muy buena sólido y sólido bueno y todo hoy como para por fuera por fuera por fuera es tuya pégale Buda, pégale Buda ahí estaba, metí me metí, pégale ah es muy buena, muy buena, vale vale voy otra vez al medio, ahora no es bueno, qué gol, qué gol, qué pedazo de gol esta mierda vamos maldito Lissi mierda maldito bien muchacho, bien 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 buen pase de Noé no te puedo decir marico no sabe, no sabe no sabe, con razón, te salen unas vergas para el otro lado, maldito llega Rob, llega Rob, yo te curo atrás con R1, marico y X deja decir esa palabra, uh, de vergación ah bueno me hagas hablar marico claro no matas a tu, güey papá zorro, dios mío, vergación con quién es eso, Bernardo con vos, con quién más, mamá blanca eso es tuyo, eso es tuyo, Hugo, eso es tuyo Dios mío, no vale, vale, vale abrete como la yuca si ahora Buda buena, vente de adentro de Rob, eso uy, qué bien, estoy atrás, atrás uy, qué bien uy, maldito calvo no la pusi tới, no la pusi tới Buda la palabra, la palabra, loco la cala tan loquito, están desesperados en la salida baja un poquito Daniel, baja un poquito paraititos, así como están está bien, está bien se los fue, se los fue la damn, se los fue la ando, get ready for the throw in dale ay, no, ah él lo marcará Ya esta, ya esta No lo vi en la pantalla, malo mía Aquí, aquí Bien, bien, bien Vale, vale, calma, calma Está bien, está bien Daniel, estáis muy adelante, viste, man Si, hay que, tienen que ayudar más al medio Vamos Estoy atrás de una vuelta y no hay aquí Tranquilo Ya Muy buena Eso, eso, peguele Pégale, pégale otra vez, pégale otra vez Ay, tu me ha sacado, marico Guaya, loco No te la pude dar nunca, marico Que maldito Bernie, loco Ya, ya, medio Ya, ya, medio Ya, ya, todo bueno, todo bueno 6 segundos, 6 segundos 6 segundos, 2 segundos Te existo, vete, vete, vete Tirala para arriba, tirala para arriba Ya, ya, saco Te existaste con el pase, ¿no? Tu bueno, marico Me gustó, qué obvio No, y lo bueno fue como se abrió él Porque él se fue por fuera Que eso lo hace bastante Lizzy, ajá Bastante lo hace Lizzy, ajá Sí, que va a ser Lizzy, Marito no sabe ni correr Estamos en vivo Eso es lo que estábamos hablando Esto es lo que estábamos hablando uno y yo a la otra vez Que él siempre se mueve Es puro, este, horizontal, horizontal, horizontal Y yo le digo a mí que él tiene que moverse Vertical, tiene que hacer cruces No, hacia esa larga Mmm, sí Danico Danico Complementa, exacto, complementa un poquito más el medio Si veis que uno sube Bernardo sube, quedate vos atrás Para que no quede tan desprotegido No, yo no he subido nada, marico Yo no he pasado de tres cuartos Eh, pero ¿Hugo se ve bien con un delantero o no? Si No podemos Mmm Es Arknot Arknot Verga, a mí me gusta para que sepa Se mueve bien, ¿no? Si, porque, o sea, los extremos Hacen el trabajo, no sé, a mí me gusta Falta de cierto Se mueve bien el huevo mío Ah, güey El huevito Mervin Llega ahí Rob Llega ahí, yo te puro atrás Llega ahí, yo te puro atrás Ya, 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 concentrado, concentrado Ahí está Buda Aquí me lo doblo, pero ¿qué hago? Eh, dame, dame, dame Sigue Puda pa'lante, sigue Puda pa'lante Vale, vamos para arriba Era por arriba, ¿verdad? Si, si Tenía que saltar la línea con ese paseo aéreo Ah, lo que tenés que hacer Deja de barrete, hermano, porque perdís mucho tiempo Bien, Dani, bien Bueno, bueno, Dani Bueno, bueno, Dani Ahora ¡Ay, no! Eh, Dios Dani, Dani, esa posición tuya ahí me gusta No, yo no sé, hermano, muñequito mío No la fue a buscar, ¿qué querés que te diga? Es tuya Ahora Ahora Eso Quiero que te atrapa Un toco ¡Eeeerr! La madre me ¿Sabés? Míralo, míralo con ese barbilla Marico Y se tarda un verguero En parado Pero eso está con mil horas en paradas, eh, marico De la Jeta, no es Bien, chueco Aguántale, aguántale un pelo, que estamos... Mando acá, toque Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Muy bien Ay, re complejo, re complejo No sé, amarillo Estaba ahí estaba O-Ahora Es que le dio a la zurda, marijo Pégale ¡Oi! ¿Qujo! ¡Falta, marijo! Oye, coñiza, marijur Va, se va a pasar Pasa, hubo еди no, hubo uno. Buda, ¿Es la verga? ¡Ay, no! No, no, no me quería tirar para allá ¿Secpic Standing Valley, Marico? Espejito Ese pase, ese fue para Buda y se lo dio al otro de abajo Ah... ok, ok bien bien excelente voy a intentar la febrera voy no es, no es, no es ay que buena mira como si fuera un pequeño yo me voy para el primero para llevarme la marca pila que de un correr salió el gol de ellos así que pila lo que estamos atrás bien vale marico fueron dos dos centros de mierda marico ni la tiraste para atrás nada marico pero bueno hermano tuyo Dani un poquito más suárez con suárez ahí Daniel y mamá están en el mismo hueco dale peña maldito calma 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 ay 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 noe 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 quédate Bernie noe alguien que lo ayude ahora ay buena Dani buena 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 está bien Dani está bien para atrás otra vez para atrás corran para atrás corran para atrás corran para atrás a defender vea amazon vea mi amor blanco eh Jerico están moviendo este voy ah bueno si mi amor si mi amor ok ok mi vida preciosa bien 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 claro es Dani no corre encima marico porfa es que hay que cargarlo voy a balada ahora Buda verga muy abierta Huguito perdón dale dale tú yo voy yo voy ahí está voy fuera voy fuera está bien está bien está bien hay que acomodarlo hay que acomodarlo hay que acomodarlo hay hay nadie en el medio cero falta cero falta ahí recuerden despejar con el que se patea despeja con el que se patea voy yo voy yo voy yo punto penal punto penal bueno ya mi amor no llego subí subí Hugo subí subí que ya estamos acá bien 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 que mi amor vamos a triangular vamos a hacer pase certero bloquearon es que yo casi tranquilo 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 no con X ahí si tenías a la gente ven si le he parado he parado se la toqué vóta 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 fuera de aquí bebé ahí estamos para otra vez regresamos a posición fuera de aquí fuera de aquí no he tenido ahí ahora dale vóz dale vóz no le podía llegar vóz no 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 está bien estos puñequitos estoy yendo para allá entonces porque yo estoy haciendo la diagonal a ver si me la da a mi marijo quita quita es tuya, portero vale bota, bota tranquilo acercate, Daniel, acercatele está bien, está bien eso, tranquilo ay dios mio, que nervio ahí mismo, ese es tuyo ya no se imaginan los nerviosos que me poseen vale, vale voy con el, voy con el que la quiero recibir se tira una finta con el lateral bien salimos, salimos lleguele, lleguele salimos, salimos bota, bota, bota bota, bota, bota tranquilo, abro, 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 eso váyanse no es, váyanse no es no, 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 no tengo turbo hermanito, jugamos a ser más tranquilo está bueno, está bueno ahora sí, ahora sí no soy, no soy ay fijo yo la di al medio Jejejejejejejeji no completo, no completo dale pa la banda vale que lo matamos y yo creo que no se salgan, no se salgan para grabar la vaina maldito y que adícora no sabés que vos estabas en la hamaca y tenías las ventanas y la masa de un chaval y uno, dios mío que hora es, 7 de la mañana hermano me paro el viento el ventarrón mardita sea marido si me estoy muriendo hoy fue el día más complicado de mi vida marido ya no podemos salir si ya verga buen juego marico buen juego y pudimos meterle más si tuvieron buenas chances si digo ese pase muy suavecito el final loco que la metí al medio